Hola que tal chicos como están espero que estén bastante bastante bien yo soy Cheto y sean todos bienvenidos señores a un nuevo video Primero que nada quiero agradecerles porque el día de ayer fuimos más de 2700 personas en Twitch Más de 2400 no se que capturas están viendo pero éramos más de 2000 personas en Twitch en el stream de ayer Éramos el streamer de Latinoamérica con más viewers muchas muchas gracias por ese increíble apoyo Y segundo el video de hoy es un video interesante porque porque les traigo las mejores armas de Apex Legends Les recorté bastantes clips de todas las horas que fue el día de anoche son las 9.22 de la mañana No he dormido absolutamente nada por estar preparando videos espero que este video les guste Y no lo hice como un ranking como lo hacía en temporadas anteriores principalmente por una cosa Porque los cambios que recibieron muchas armas colocaron casi casi por igualdad a casi todas las armas Por así decirlo casi todas las armas están bastante bastante parejas matan muy rápido son muy muy buenas Así que si este video llega a más ni menos que 3000 likes lo que vamos a hacer es un tier list de armas De la categoría S a la categoría B de E para clasificar cuáles son las armas que deben usarse 100% para ganar partidas Y nada más recordarles que hoy señorones a las 7 de la noche haré unas dinámicas en mi canal en conjunto de otra página Que está creciendo para sortear pases de batallas El sorteo no se hará hoy pero tenemos una dinámica bastante importante ya que este club me retó Y mientras más duelo les gane más pases de batallas van a regalar al canal Así que pásate para apoyarme para ganar muchos duelos muchos 1v1s aquí en Apex Legends Y obviamente poder ganarnos esos pases de batallas para dárselos a ustedes Y nada más los dejo con las mejores armas de la temporada 6 de Apex Legends Se me olvidaba, ningún arma legendaria aparece en este ranking principalmente Porque obviamente al ser legendaria sabemos que son muy muy buenas Es simplemente entendible que estas armas no tienen por qué estar aquí No no es un minuto No es un minuto No es un minuto una, no llaman, no llaman El Fuel Daterrafe Lo extrañá No quiero Valerme Yo ¿Lozero, perotad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau.